Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rafa, su amigo latino aquí desde Hollywood, California hablando sobre el mundo del entretenimiento y sus estrellas. El día de hoy les voy a traer otro video reacción y el día de hoy voy a estar reaccionando al primer trailer de la segunda temporada de The Mandalorian o en español El Mandaloriano. Esta serie que fue estrenada en Disney Plus hace un año que siento yo que esta fue la serie que pudo como traer de vuelta a todos los fans hardcore del fandom de Star Wars. Ya que siento yo que el fandom últimamente de Star Wars ha sido, ha estado muy dividido especialmente por las películas de The Last Jedi y The Rise of Skywalker. Y eso que yo ni siquiera soy tan fan de esta franquicia de Star Wars y sí puedo admitir que estas películas sí fueron un poco decepcionantes. Pero en fin, siento yo que esta serie de El Mandaloriano o The Mandalorian pudo traer a los fans otra vez, nos hizo otra vez como encariñarnos más con esta franquicia. Pero en lo personal, mientras yo veía The Mandalorian o El Mandaloriano, yo pensaba que esta serie no fue necesariamente hecha para mí, ya que yo simplemente soy un fan casual de esta saga. Así que yo pensé que esta serie fue hecha más específicamente para los fans hardcore de Star Wars o para las personas que ya sabían quién o qué era un Mandaloriano. Yo, en serio, que ni idea. Yo empecé a ver esta serie de The Mandalorian y a mí se me hizo una serie un poco lenta, como que no entendía, no captaba el concepto. Así que ni la terminé de ver esta serie. Pero siento yo que esta serie de El Mandaloriano sí tuvieron varios aciertos, como por ejemplo la introducción de Baby Yoda, que siento yo que ha sido un fenómeno. También todo lo que pudieron lograr con la tecnología que fue usada para esta serie. En serio, esta serie con su tecnología revolucionó cómo vemos las series de televisión. Ya que esta serie de El Mandalorian es considerada una serie y ha sido y es una de las series más caras de toda la historia. Así que con este nuevo trailer para la segunda temporada de El Mandaloriano, yo espero que Star Wars llegue a captivarme otra vez y que me haga como interesarme un poco más por este mundo. Ya que la primera temporada se me hizo muy lenta y muy aburrida y como que no entendía. Así que espero que con este trailer me hagan como volver a dudar y que me hagan como tratar de empezar a ver la serie otra vez y que me animen a mí como un espectador casual a ver esta serie, la segunda temporada de El Mandaloriano. Así que vamos a reaccionar y vamos a ver qué nos trae preparados con la serie de El Mandalorian. Así que vámonos. Los efectos están muy buenos, ¿eh? Baby Yoda. Nixie es muy importante. Este es el camino. ¿Sabes? No hay lugar para un niño. ¡Oh! ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué es lo he oído? este es el camino ok el trailer se me hizo un poco interesante sigo sin entender que está pasando y porque están peleando en serio se los juro que soy un fan super sin saber nada que en serio ni siquiera sigo sin saber la trama de la primera temporada y mucho menos sé que está pasando en esta segunda temporada siento que no nos explicaron nada no nos están mostrando mucho no entendí por qué quién y quién es ella y por qué en serio estoy en cero siendo completamente honesto siento que a este trailer le faltó ese oomf como que no tuvo ninguna como imagen super reveladora como como le dicen aquí en Hollywood the money shot lo que te hace a ti como consumidor querer ver este producto o querer comprar este producto siento que le faltó eso lamentablemente no sé si esto me emociona para como poder regresar y ver la primera temporada de The Mandalorian o El Mandaloriano porque no me emocionó sí siento que Baby Yoda es muy cute y todo eso y muy entretenido pero en sí como que eso no es suficiente para que yo me anime a ver esta serie así que me gustaría saber qué opinaron ustedes qué les pareció este trailer y si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la serie de El Mandaloriano en Disney Plus me gustaría saber si ustedes piensan ver esta segunda temporada y lo único que me emociona de esta temporada es que en esta segunda temporada de The Mandalorian van a introducir al personaje de Ahsoka Tano interpretado por Rosario Dawson y ni siquiera la pudieron mostrar en este trailer no sé por qué nos la están ocultando yo sentiría que ese personaje sería el factor que me emocionaría a mí y a muchos en decidir y ver esta serie de The Mandalorian así que déjenme saber en los comentarios qué opinaron ustedes me encantaría saber su opinión así que eso fue todo por hoy yo soy Rafa su amigo latino aquí desde Hollywood California y los veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!